A ver equipo, pongan atención, los ingresos de nuestro motel de paso están por los suelos estancados, quiero ideas frescas, ideas calientes, a mi se me ocurre uno, y si mejoramos la limpieza y ahora si ofrecemos discreción, cortamos las cámaras y eso, eso que a todo el mundo le gusta acostarse en sábanas medio húmedas y malolientes y hasta crujientes, necesitamos un nuevo slogan para el motel, a mi se me ocurre un slogan, a ver que les parece, tu esposa nos odia, pero tu secretaria nos ama, me gustó, no, 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 no me gustó y sabes por qué, porque solamente secretarias, o sea, piensa en las mujeres que quieren ser ejecutivas y tienen que llevar al motel a su jefe, o las actrices que quieren un papel, o las cantantes que quieren tirarse al de la disquera para hacer un disco, estamos perdiendo mercado potencial, a mi, a mi se me ocurre algo muy patriota, a ver como suena esto, oferta del 16 de septiembre, da el grito aquí, a mitad de precio, me gusta, me gusta, sobre todo en esta semana, pero sabes que, estamos dejando fuera todo el resto del año, por qué nada más el día 16, no, 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 a ver, otra opción, Bueno, yo propongo algo como, ven cuatro veces y la quinta venida es gratis, ¿no? Buenísimo, Siento que estamos regalando nuestro dinero, no estoy seguro, ¿tienes algo más? Ok, a ver, déjame echar a andar esto, ¿qué tal? Vente con tu puñal, calienta tu fierro y sácale filo al machete. Muy bien, muy bien, sabes que tienes un aumento, y es más, ¿sabes de dónde va a salir el dinero? Del sueldo de estos dos güeyes que están despedidos, ándale, a lavar los baños, y a quitar la sábana, y a fregar el piso, ándale, ándale. Se lo van a perder, ¿eh? Jefe, bienvenido, es lo mismo, pero más barato, todos hemos escuchado esto como mil veces, y siempre sabemos que el resultado va a ser algo peor, ¿no? Che, pero, ¿qué pasa cuando aparte de más barato, sale mejor? Dejemos que estos caballeros nos lo muestren. ¿Para qué? ¿De quién quieres pelo, güey? Aquí le vamos a hacer. Ve las entradas de este pelón. Está bien pelón, ¿qué le van a hacer? ¿Eso es laca automotiva, o qué es eso, güey? Ese es pintura para coches. Sí. Vea, 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 no es broma. Vila Algodón. Muy bien. ¡Hijo de Dios! ¡Guau! ¡Sí queda! ¡Uy, qué p***! ¡Muy bien! ¡Súper realista! Quedó perrísimo, Estaca, lo traje para ti. No, bueno, en realidad, yo estoy muy contento como estoy, pero se imaginan el coraje que hizo Adal Ramones cuando vio eso, y comparado lo que él gastó con lo que costó eso, no fue no. Sí, pobre Adal. Bueno, por cierto, dice Toño de Valdés que si puede ser su amigo, porfis. ¡Exacto! De hecho, ese güey tenía más entradas, muchas más entradas que una fecha solista de Diego Schwenning. ¡Es increíble! ¡No tenía pelo! ¡Nada! ¡Nada! Por cierto, recomiéndenselo esto también a Alex Sintek. Yo quiero un amigo como él. Un amigo que de verdad me quiera y me soplete la pelona para que me vea yo mejor. Porque vean estas entradas. Ya vieron, o sea, no necesitan ir a ponerse implantes de pelo ni a la estética. Pueden ir con el tapicero y ya, o sea, les tapa la entrada y todo lo demás. Muy bien. ¿Sí me va a tapar las entradas, las dos? Incluso la tercera. Mientras no sea la salida, todo bien. Ese es el auténtico Frente Nacional por la Familia. ¡Correcto! El Frente Amplio. Bueno, y ahora hablemos de algo terrible, el calentamiento global, que es un tema que nos preocupa a todos. A algunos, sin duda, nos preocupa tanto como para interrumpir un programa de televisión. ¿Cómo que te vale, güey? A mí me vale. Y los pingüinos que se quedan... Ya sé, ya sé. ...en su relleno cremosito. O sea, pobrecitos animales. Ahora, algunos protestan, pero algunos camarógrafos, como el que van a ver en este momento, no les importa. Y es más, cuando llega alguien a protestar un programa, se ponen violentos. Miren nomás lo que le hace a uno que llega a protestar. Ahí llegan los de la protesta. Ajá. En pleno programa de televisión. Ahí está con el letrero. ¡Oh, toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Güey, la cámara! ¡Cuida el equipo! ¿Tú sabes lo que pesa la grúa con la cámara cargada? ¡Qué santa violencia! ¡Para creerlo! ¡Qué bruto! ¡Luce! ¡Cámara! ¡Y madre santísima! ¡Exacto! De hecho, ¿sabes qué? Al manifestante no le quedó de otra más que decir, ¡Cámara! ¡Yo no me agüito! ¡Ya me duele! ¡Pero no me agüito, güey! Creo que ese es de los mejores close-ups que he visto en mi vida. ¡Sí! Sí, sí, sí. De hecho, ese y los que salen en las películas 3X, ¿no? El close-upito. El que lo hacen así. Bueno, ¿sabes qué? Pidieron hacer una toma muy dramática en el programa. Y vaya que lo lograron, ¿eh? El director de cámaras quedó súper contento. Eso es resolver un problema con la cámara, no como los mugrosos diputados que tenemos que no sirven para nada. ¡Correcto! Pero pobre manifestante, acabó tundido, humillado y en el suelo. Pero bueno, ya dejemos de hablar de José Ramón Fernández, ¿no? O sea, con todo el asunto de Paykelson. Ya, ya. Bueno, y ahora vamos contigo, Sofía Rivera Torres. ¡Bienvenidos! Primero yo les voy a contar que Linme ama a los tumbados, pero resulta que los corridos cantantes no tanto, o al menos de esos se quejó en de primera mano donde dijo que no entendía cómo es que esos cantantes podían ganar más que un artista como ella. Pero escuchámosla, miren. Porque mira, ahorita están pegando que los corridos tumbados no cantan nada y no se les entiende nada. Y les va re bien. Y ellos nomás hacen la patita así, no sé. ¿Y estos tú qué vas a hacer así también? Y ya son famosísimos y ganan millones. Muchísimo. Yo que me chingo tanto, canto de todo, bailo de todo, me encuero de todo. Y lana, lana, lana. ¡Oh, pues sí, lana! Bueno, alguien lo tenía que decir y fue Linme. O sea, nosotros también cuando escuchamos los corridos tumbados nos quedamos con cara de Linme y de... A ver, Sofía, yo creo que le da envidia que ahora no sea ella la encargada de hacer los corridos, ¿no? O sea, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Sí, ¿verdad? Pareciera que eso es justo lo que pasa. Fíjate que a mí me pasa algo con Linme. ¿Qué? No termino de entender su expresión. Si el video no tuviera audio, si nada más estuviera viendo la cara de Linme, no sabría yo si está feliz, si se está quejando, si quiere llorar. Incluso no sabría si sigue respirando. ¿Vierto? Bueno, a estas alturas quizá ganaría más lana si no se encuerara. Puede ser, nueva idea de negocios en una de esas. Piénsalo, Lin, pero también, Lin, o sea, tú ganaste mucho más dinero en tu época. Yo lo malo es luego cuando le quitaron tres ceros al peso, pero ganaste una lana, o sea, no puedes estar enojada ahora. Sí. Yo la neta, la neta, sí entiendo por qué ganan más los cantantes. Digo, uno es peso pluma y la otra es peso muerto. Eso pluma tiene lo suyo, la neta. ¿Qué más tenemos? Y mira, ¿qué se siente avergonzar a tus hijos? Yo todavía no lo sé, nada más sé lo que es avergonzar a mis papás, a mis hermanos, pero algún día, algún día seré como Erika Buenfil, miren. En pleno Disney, chavalines, mi mamá haciendo un TikTok. No, 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 ¿cómo no? Ya era gozo. Sí, no era gozo. Muy bien. O sea, pasan aquí, todos la ven, miren, 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 miren. ¿Qué te salió? La llave salió como pude porque la gente me estaba viendo, pero lo logré. Vámonos. Muy bien. Oye, mi hijo, siéntate afortunado que aquí hicieran los hijos de Luis Miguel que su papá les diera algo, aunque sea vergüenza, ¿no? Lo que caiga. Exacto. Pero ¿sabes qué? Mis papás nunca me dieron vergüenza en Disney. ¿Ah, no? Digo, básicamente porque no me llevaron a Disney, me daban vergüenza en la Alameda y así. Pero no en Disney, sí. Oye, no, pero de verdad, niño, da gracias a tu mamá, ella está pagando todo bailando para extraños. Correcto. ¿Es stripper? No, es tiktoker. Ah. Tiktoker. Ah, perdón, perdón. Las strippers de hoy. Pero eso, ya que fue ahí en Disneylandia, pues fue un quepluto oso, ¿no? O sea, bailando acá. Lo hace bien. Yo, la neta, la neta, no vi tan mal el baile. O sea, hasta que vi el video original de Erika y ahí entendí más a su hijo. A ver, veamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué va? E, E. Ah, no, sí, súper valió la pena, ¿eh? No, es que... ¿Pero de qué se trata la canción? Es que, ¿sabes qué? Le está pidiendo el anillo a todos los que están pasando atrás de ella, a la menor provocación. Con razón, el hijo se puso así. Igual y pega. Oye, pero esto funcionó muy bien, no se confundan. Después de ver ese baile, los de Disney le ofrecieron trabajo de tiempo completo en Disney, de Botarga. ¡Ah! Sí, sí, muy bien. Pues mira, ya quisiera yo, se ve que trae el ritmo por dentro. ¡Ah! Porque por afuera no lo vi, así que supongo que está dentro. Ni tú, ni nadie. Gracias, Sofía. ¡Gracias! Y ahora, hormona mala nunca muere. En una fiesta familiar, la abuelita se dejó ir como hilo de media, se sintió joven y nos recordó que cuando el cuerpo quiere... Mira, soy gigantesco, ya viste, estoy re grandote. ¡Qué grande eres, Estaca! Quiere, sin importar la edad que uno tenga, se divierte. Miren a esta abuelita y al María Chiver. ¡Ay, ay, abuelita! ¡Abuelita! ¡Ándale, pues! Última vez que le dan de beber a la abuelita de esa manera, ¿eh? ¡Está con todo! Ya le estaba agarrando hasta la pistola. ¡Qué oro, chavo! ¡Muy bien! ¡Que cae bien esa abuelita! Casi lloro de la emoción. ¡Qué gusto ver que se le está pasando así de bien, doña Olguita! ¡Exacto! Pero ¿sabes qué? A esa señora le hicieron la noche y muy probablemente lo que le resta de su vida. O sea, qué bien que se le haya pasado así de a gusto. O sea, la noche, dices. Sí, puede ser, no sé. Bueno, pero ¿por qué todo el mariachi le tocó la cucaracha a la señora? ¡Por eso se prendió así! Sí, para que se prendiera y estuviera contenta. Ahora, en realidad, los invitados todos eran nietos de la señora. Es que la señora de plano no tiene llenadera, como acaban de ver. Y esa noche a lo mejor hizo más invitados, quién sabe. Y fíjate que los del mariachi estaban muy interesados. Sobre todo cuando se dieron cuenta que la abuelita no tiene dientes. De hecho, le llevaron a esos bailarines para su despedida. ¿Ya se va? De este plano de existencia. Bueno, pues que se la pasara bien la señora. Buen viaje. Los políticos hacen lo que sea por nuestros votos. Bueno, menos cumplir las promesas que hacen en campaña. Y cuando digo lo que sea, es real. Xochitl Gálvez sumó a sus filas el apoyo de alguien que nadie va a venir. Se trajo un famosísimo rapero. Vea este... ¿Rapero? Rapero, rapero. Ah, ah, ah. No, esos ya tiene varios ahí consigo. Muchos. Pero vea usted este Amarte duele entre política y música. Xochitl Gálvez y Santa Fe Clan. Ah, ok. ¡Asca! ¡Qué mierda! Oye, Santa Fe, unas rimitas o qué? Hasta la colonia de la Santa Fe. Oye, qué bueno que le dijo una rimita. Si no me la rimas, digo con Xochitl, a ver qué puede ser, ¿no? Ahora, ¿eso no les pareció como una cita a ciegas? O sea, como que ninguno se ubica bien, pero están conviviendo medio a la fuerza. O sea, se sentía un poco natural, ¿no? Sí, cuando decía arriba Santa Fe, Xochitl, yo creo que estaba pensando en otra cosa. Pero bueno, siento que es como cuando una madre va al reclusorio a recibir a su hijo que acaba de salir del bote. Ahora, Xochitl. Xochitl, todo bien. Nada más que espero que hayas revisado si traías tu celular y cartera después de conocer a Santa Fe. No, o sea, aguas, aguas. Y aguas a Santa Fe, ¿eh? Yo que tú también checabas y todavía traigo cartera. Político es político. Es, sí. Ahora, eso es lo que necesita Xochitl para ganar. ¿Qué? Tener mucho a Santa Fe presente y hablarle directamente a Santa Fe de cómo lo quiere. Sobre todo Santa Fe, la colonia, ¿no? Sí, le hace falta mucha Santa Fe para pensar que va a ganar. Adelante, Gabriela Graf. ¡Quitan al canelo! Así es, las fiestas de 15 años son una hermosa tradición para que las jóvenes se presenten en sociedad. Pero esa señorita, al mero estilo del canelo, dijo, yo no me voy a presentar, yo voy a brillar en sociedad. Y chequen cómo lo hizo. ¿Al estilo canelo? Sí. ¿Lista, lista para boxear? Y ahí está Santa Fe Clan otra vez. También. Me gusta esto, ¿eh? Bien hecho. ¿Verdad? Bien, igualito. La quinceañera ñera, muy bien. Es la canela, le dicen en su cuadra. Muy bien. Pues original sí se vio. ¿Será pelionera? ¿Será así bien? Pero bueno, no me sabía esta parte del cuento en donde Caperucita le canta un tiro a lo feroz. ¡Exacto! Lo último que le falta para ser una boxeadora de verdad es ya pelearse con David Faitelson. Sí, eso estaría bonito. Pero me perdí. ¿Va a bailar o se va a madrigar con los chambelanes? ¿Quién sabe? ¿Qué ocurra primero? A mí me gustó mucho, me pareció poético. Es ese bello momento en el que una niña le da en su madre a la vida de mujer. ¡Toma! De hecho, es una gran forma de anunciarle al mundo que ya eres mujer y ya estás lista para echarte unos buenos rounds, ¿no? O sea, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida. Pues yo ya la veo con más habilidad que la mayoría de los rivales del Canelo, ¿eh? Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Y sospecho que la fiesta estuvo más entretenida que la última pelea que vi del Canelo. O las últimas no sé cuántos. Bueno, a lo mejor esa niña puede dedicarse a hacerle abortos a sus amigas. ¿Qué? Es que es muy buena con el gancho. ¿Estás bien, Eduardo? ¿Qué? ¿Todo bien en casa? No, de repente ya, perdón, perdón. Yo no voy de este hombre, adiós. No, no te vayas, espérate, esto va a estar bueno. Porque a continuación tenemos una fantasía en rosa de Eduardo Iniesta. Esto se llama Taxistas Bailarines. Amiga, ¿estás harta de que el baquetón de tu esposo nunca te saque a bailar en las fiestas? Amigo bailador, ¿estás cansado de ser el único que baila a todas las mujeres en las fiestas? Entonces, Taxi Dancer es para ti. Báilele, señora. Báilele. Ea, ea, uu, uu. Ea, ea, uu, uu. ¿Qué es Taxi Dancer? Pues mira, los Taxi Dancers son unos chicos que se alquilan para que amenicen las fiestas. En mi barrio le dicen de otra manera a los que se alquilan. Es como una modernización de los ficheros, pero son chicos que ayudan a que se prenda la chispa de tu fiesta, que saquen a bailar a tus invitadas, que si en tu evento no hay hombres que bailen, no hay poquitos hombres, alquilas a los Taxi Dancers y pum, se prende toda la fiesta. El concepto suena bastante fregón, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Ibas a las fiestas y tú eras el único que bailaba o qué peces? Veíamos que los anfitriones gastaban muchísimo en salones lujosos, en grandes cenas, en orquestas carísimas, y nadie bailaba. Y otra vez. Vamos a bailar. ¿Qué se necesita para hacer un buen Taxi Dancers? Ser muy respetuosos con las anfitriones y todos los invitados de la fiesta, bailar de todo, bailar con todas las personas, y pues ir con muchas ganas de hacer que todos se diviertan y también nosotros divertirnos, por supuesto. Y cuando le dijiste a tu esposo, ¿sabes qué? Hasta un lado ahí vienen los Taxi Dancers, ¿qué cara puso? No, 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 no. Sí, es la tercera ocasión que los, que los contrató y la verdad no me arrepiento, lo seguiré haciendo. Me gusta la salsa, me gusta la salsa. Ya seleccionaste a tu Taxi Dancer, ahora selecciona el ritmo. Salsa. Vámonos con salsa. Salsa. Ahora selecciona el siguiente ritmo. Guaracha. ¡Suéltame la guaracha, hermano! Amiga, por favor, piensa muy bien el siguiente ritmo porque posiblemente este sea el definitivo. Es una bachata. ¡Bachatita, por favor! Y el siguiente ritmo lo escojo yo, ¿por qué no? ¡Aviéntame el reggaetón, perro intenso, por favor! Amiga, ¿qué calificación le pones a tu Taxi Dancer? Diez. ¿Calificación, por favor? Un diez. Diez. Un treinta de plano. Chavos, voy a creerle a las niñas y confío en que la bailan bonita. Señora, ya lo vio. Y usted también quiere decirle a su marido lo bailada, quien me lo quite. Contrate Taxi Dancer. Tiene servicio aquí en Coacalco, Estado de México, pero también en Ciudad de México y en alguno que otro Estado de la República. Señora, báilele, señora. Báilele, 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 báilele. Buen reportaje de Eduardo Iniesta. Le ha aprendido mucho a Ale Ruizo. Sin duda. Que es la reportera estrella de este programa. Pero bueno, que me gusta esto. Bueno, corran el video, por favor, cabina y díganos, ¿en qué colonia de la ciudad estaban? ¿En la colonia Buenos Aires, de grandeza? ¿En la colonia Roma no se construyó en un día? ¿O en la colonia San Ángel, de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día? ¿En cuál? Ahorita lo averiguamos, no se vaya, esto es que importa. Y antes del corte les hicimos una pregunta. ¿En qué colonia de la ciudad estaban estas personas? Las opciones son, colonia Buenos Aires, de grandeza. ¿O será colonia Roma no se construyó en un día? ¿O será la colonia San Ángel, de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día? Entrémonos. La tres, la tres, la tres. ¡Órale, perro! ¡Ay! ¡Órale! Si ese Mario es tan bravo como el perro, espero nunca tener que pasar por ahí. Pero me gusta conservar los pantalones puestos, a mí sí. Pero viste nada más que rájate. Nada había en esa colonia. No, no la vi, no la quiero ver. ¡Qué barbaridad! Muy buenas noches a todos.